Estamos con el señor embajador de Colombia, Álvaro García Jiménez. Muchas gracias por haber venido, señor embajador. ¿Cómo hizo el señor presidente Uribe para poder llevar a cabo lo que se hizo en Medellín para lograr una mejor inclusión social, para poder eliminar a los niños sicarios? Y eliminar un poco la pobreza y la delincuencia que había en Medellín. Silvina, esta es una historia muy interesante, pero es una historia que viene de mucho tiempo atrás. Esto empezó en los años 40 y 50. Medellín es la capital del departamento de Antioquia en Colombia. Es conocida también como la capital de la montaña porque está justamente en el centro de unas enormes montañas que hacen parte de la cordillera central en Colombia. Medellín está en el valle de esas montañas. En los años 40 y 50 empezaron a darse los primeros asentamientos en las laderas de esas montañas, justamente a los lados de donde queda Medellín, la capital como tal. En esa época eran haciendas, estancias como se conoce en Argentina, que fueron parceladas y de manera informal se fueron poblando. Algunas de esas poblaciones se dieron con algún nivel de criterio urbanístico muy incipiente, es decir, algún tipo de geometrización en los trazados y en los diseños de esos asentamientos humanos y otras más o menos informales también con ausencia total de cualquier tipo de planeación. Cuando usted me dice con cualquier tipo de ausencia de planeación, ¿es que la gente tomaba la tierra sin ningún tipo de permiso? No, en algunos casos. En algunos casos eran invasiones, que es el caso que tú mencionas. En otros casos eran negocios de tierras o cesiones de tierras legalmente constituidas, pero urbanísticamente mal ejecutadas. Entonces, en los años 40 y 50 empezaron a poblarse las laderas de las montañas alrededor de Medellín. En los años 60 empiezan las migraciones campesinas hacia la ciudad y estas laderas empiezan a recibir una mayor cantidad de gente. La población empieza a crecer, el nivel poblacional en estas zonas empieza a aumentar de manera ostensible, pero como te decía, en algunos sectores ya la falta de planeación urbana hacía que estos desarrollos fueran incontrolados. No había zonas verdes, no había trazado de espacio público, no se respetaban los linderos naturales, algunas quebradas, muchas de las quebradas que pasaban, que descendían con agua de las montañas, desaparecieron y fueron ocupadas. También generando problemas, o sea, peligros a la hora de construir sobre terrenos húmedos, que degeneraron posteriormente también en tragedias. Estas casas edificadas sobre terrenos donde circulaba agua subterránea también sufrieron en algunas oportunidades derrumbes y falleció mucha gente allí. Así que encontramos que se fue poblando, se fue poblando y de manera muy desorganizada esa zona, las laderas de Medellín. En los años 80 aparece con todo el vigor el fenómeno del narcotráfico en Colombia y que se encuentra un fenómeno como este en un sector de la sociedad como el que había allá, pues, digamos, el abono perfecto para reclutar jóvenes que no tenían ninguna posibilidad de futuro y que veían en el ejercicio y en la participación en el negocio del narcotráfico su única posibilidad de existir, bien fuera como narcotraficantes o como miembros de pandillas de sicarios al servicio de narcotraficantes, particularmente Pablo Escobar. Pablo Escobar fue la persona que rompió los valores de toda una sociedad y planteó otra forma de vida. Estos muchachos que no tenían futuro, de hecho hay una película colombiana muy conocida que se hizo con actores naturales, con los mismos muchachos que habitaban en estas zonas que se llama Rodrigo de No Futuro. Eran muchachos que vivían simplemente el día a día y que estaban vinculados a la actividad violenta generada alrededor del negocio del narcotráfico. Estaban completamente excluidos y era la única salida que tenían. Totalmente. Es como más o menos lo que está pasando acá con el Paco, ¿no? Pues realmente yo conozco a fondo el tema colombiano. No me atrevería a decir qué tan parecido es al fenómeno argentino. La verdad es que donde hay droga y donde hay pobreza se pueden reproducir fenómenos similares con unas características distintas dependiendo de cada sociedad. En este caso, pues apareció un terreno fértil para que estos muchachos entraran a ser parte de esa sociedad violenta generada por el narcotráfico y también aparecieron posteriormente otras manifestaciones violentas que hicieron también su presencia en estas comunas. Me refiero a pandillas de delincuentes comunes y bandas de milicias paramilitares y guerrilleras. Todo esto sumado a la ausencia de Estado, a la ausencia de la presencia del Estado, hizo que muchas de estas zonas se volvieran prácticamente impenetrables y padecieron sus habitantes, digamos, la tristeza y el horror de unos niveles de violencia inusitados. Allí se germinaron los ejércitos de sicarios de Pablo Escobar, que todavía recordamos con horror, pero que ya vemos como, gracias a Dios, como una historia pasada. Entonces, ¿qué pasa? Medellín llega a unos niveles de violencia y de inseguridad absolutamente increíbles. Yo creo que tal vez es una de las ciudades más violentas del mundo. En el año 2002 empieza a generarse una situación de coyuntura que va a permitir buscarle solución a este tema, que parecía prácticamente imposible de llevar a cabo. Sí, digamos, muchos habían perdido la esperanza. Entonces, aparece el presidente Álvaro Uribe, quien propone a Colombia, y Colombia acoge su propuesta de empezar a llevar a cabo y profundizar una política de seguridad democrática. En el caso de Medellín, ¿qué se hace? Es recuperar con la fuerza pública el espacio que se le había cedido durante tantos años a los grupos violentos, milicias de paramilitares y guerrilleros, narcotraficantes y bandas de delincuencia común. Fue un proceso difícil, duro, pero de nuevo, físicamente las fuerzas militares y de policía se instalan en estas comunas, recuperan ese espacio y generan un proceso de interacción y de conocimiento y de confianza con la población. Ese era un primer paso que había que dar. Tal vez un paso que implicaba una decisión política de un tamaño enorme. Y con un gran riesgo también para quienes se metían como policías. Claro, realmente Medellín en ese proceso vivió escenas de guerra. Tú no podías... Era difícil pensar que un nivel de confrontación de ese nivel se diera en una ciudad. Pensaba uno que podía hacer escenas de una película de guerra como la que se puede ver en cine. No una confrontación al interior de una ciudad. Pero después de que arranca este proceso de instalación de las fuerzas, de la fuerza pública en estos sectores, empieza una interacción con políticas complementarias que llevaron a cabo los mandatarios locales que estuvieron en Medellín, especialmente los quienes llegaron en el año 2004. El alcalde Sergio Fajardo, que hoy en día es precandidato a la presidencia de Colombia. Eleté de Vivian y Fellas Estaba un kleiner y Marcos Que obviamente es tanUS Shitaz Una cerca истории de Stuart Chufn